Bueno, estamos de regreso con Muy buenos días Santiago, buenos días Toño Muy agradecida por el tiempo y el espacio que nos están permitiendo venirnos a comunicar con los ciudadanos Pues ya listo para el debate, ¿no? Así es, ya está todo preparado De hecho nuestra visita aquí es para invitar a los ciudadanos A que estén pendientes de la transmisión que se va a llevar a cabo por la radio y por la televisión Nosotros estamos convencidos de que el diálogo, la concertación Son los mayores elementos democráticos con los que contamos Este ejercicio del debate es precisamente para llevarle a los ciudadanos El acercamiento con los candidatos para que conozcan sus propuestas Para que los vean, para que los escuchen Y a partir de eso tomen una decisión para que el día 7 de junio Su voto sea totalmente razonado y sobre todo informado Va a ser el martes El martes 19 de mayo a las 11 de la mañana Va a ser en las instalaciones del TEC Es un ejercicio que será a puerta cerrada por cuestiones de logística Porque es para los medios, para que ellos a su vez transmitan Para tener un mayor alcance para que los ciudadanos puedan acercarse a sus candidatos Así es, tenemos un formato ya muy definido Fue aprobado por la Junta Local del Estado de Oaxaca Es un formato en el que cada candidato va a tener diversas intervenciones Ellos ya conocen este formato De hecho lo vamos a discutir nuevamente el día de mañana sábado Tenemos una reunión con los candidatos Para que ellos sepan muy bien este formato Lo conozcan Y este formato lo que a mí me gusta es que es muy equitativo Es muy equitativo Todos los tiempos están establecidos Todos van a tener los mismos tiempos para hablar, para comunicarse Y bueno, si me permiten, podría decirles más o menos cómo es Bueno, la entrada Van a tener cada uno de los candidatos dos minutos y medio Para enviar un mensaje a los ciudadanos Posteriormente va a haber una ronda de preguntas Son nueve preguntas Es una dirigida a cada uno de los candidatos Pero los demás candidatos van a tener la posibilidad de una réplica Son tres réplicas por cada una de las preguntas Y a su vez cada candidato tendrá derecho a tres réplicas Posteriormente van a tener dos minutos para despedirse Parece ser que es muy poco tiempo el que van a tener Pero es un tiempo muy contado ¿Por qué? Porque lo que no queremos es cansar a los ciudadanos Lo que queremos es que el mensaje de los candidatos sea muy concreto Que digan lo que tengan que decir Con propuestas muy concretas Para que le lleguen a los ciudadanos Esta forma de... La forma en la que ellos van a trabajar Ya están confirmados, imagínense los candidatos Sí, en eso estamos El día de hoy nos terminan de confirmar Yo espero que asistan todos La invitación fue abierta Se les envió el oficio a todos A cada uno de ellos Y el día de hoy terminamos con las confirmaciones Ya vamos con varios Ya tenemos varios Prácticamente ya está todo listo Ya nada más la invitación a los ciudadanos Para que estén pendientes Para que se acerquen Este ejercicio democrático es del Instituto Nacional Electoral Para los ciudadanos Para motivar su participación Para que se acerquen a las propuestas de sus candidatos Y a partir de esas propuestas puedan elegir Bueno, pues entonces el próximo martes a las 11 de la mañana Así es, a las 11 de la mañana Estaremos el debate oficial Ahí evidentemente Ahí estaremos pues para verlo y transmitirlo ¿Algo más? Pues nada más invitar a los ciudadanos Recuerden el 7 de junio es el día de la elección La casilla estará abierta desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Acudan en tiempo Es muy importante que ustedes participen Va a haber una boleta para cada uno de los ciudadanos Que están inscritos en la lista nominal Entonces todos los que están Y los que tienen credencial de elector Y están inscritos en la lista nominal Van a tener ahí su boleta Por favor lleguen Ahí los vamos a estar esperando Y bueno, la participación Es el aspecto fundamental de una democracia Y todos los ciudadanos formamos parte de ella Antes de despedir quisiera aprovechar Este, licenciada Se han prestado unas situaciones Usted te escuchó hace unos momentos con un candidato ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a los candidatos? ¿Cuál es el mensaje a los equipos? Para que esto pues de alguna manera Siga caminando en el camino de la pasto Bueno, pues es el mensaje que el Instituto Nacional Electoral Siempre ha dado El diálogo, la concertación Hacer un llamado a todas estas personas A los actores políticos A todos los que están inmersos en estas campañas electorales Hacerles un llamado a la paz A la tranquilidad Todas las diferencias dentro de una democracia Se deben de definir por medio del diálogo Hay diversas formas de participación Tenemos la votación que vamos a tener La elección Pero también hay otras formas de participación Y bueno, les invitamos a los ciudadanos A que se acerquen a estas nuevas formas de participación Es la formación de organizaciones El demostrar su apoyo hacia ciertas actividades que realizan La rendición de cuentas hacia los gobernantes Son muchas las formas de participación Pero definitivamente la agresión y la violencia No caben en una democracia Pues muchas gracias a la licenciada Rosina Inés Tamayo García Pues vocal ejecutiva Y presidenta del Consejo Distrital Electoral Por esta información Vamos a estar atentos al próximo martes A este debate Muchísimas gracias Gracias, buenos días